La directora de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, doctora Luisa Navarro, afirmó que las mujeres han jugado un rol importante en el desarrollo de la historia dominicana, pero no se le ha resaltado cómo corresponde. Creo que no, todo lo contrario. La mujer dominicana es anónima en la historia. Si tú lees, vas leyendo, parecería que todo lo hicieron unos hombres, y cuando se pone la referencia de los personajes, casi siempre son hombres. Y si se habla de una mujer, se hace la referencia de que era hermana de fulano, o era tía de fulano, o era la mamá de fulano. Y ellas no estaban ahí porque eran la mamá, ni la tía, ni la hermana. Ellas estaban ahí porque eran militantes, igual que los hombres. Navarro dijo que en la sociedad actual no se toma en cuenta las féminas, al momento en que criticó la falta de representación de la mujer en el Estado. Aún me atrevería a decir más. Las mujeres que están como ministras no representan a la mujer dominicana. Porque son mujeres que representan estamentos de una clase social que es excluyente de las necesidades y valores de la mujer dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos un ministerio de la mujer. Sin embargo, ese ministerio de la mujer no está al frente de la lucha por la valoración de las tres causales de la interrupción del embarazo en situaciones que son de alto riesgo para la vida de las mujeres. Entonces, ¿para qué existe el ministerio de la mujer? Las declaraciones fueron ofrecidas por la historiadora previo a impartir la conferencia La Independencia Nacional y la participación de María Trinidad Sánchez en la Casa Club de la Asociación Dominicana de Profesores ABP Seccional San Francisco de Macorís. Para NTN, Joanny Cordero.